Hola, buenos días. Bienvenidos a esta jornada de charlas de la Escuela Superior de Informática. Esta jornada, este formato es nuevo, es una cosa que hemos planteado este año sobre todo para resolver algunos problemas organizativos que provocaba el ir poniendo charlas de vez en cuando a lo largo de las semanas y pretendemos organizarlo mejor para que podáis asistir de manera más importante y además concentrar las charlas para que se puedan organizar de manera temática y podamos tener una jornada mucho más completa, mucho más intensa. La temática de esta jornada de hoy está especialmente centrada en una cosa que consideramos que es especial, especialmente importante para vosotros. La creatividad, el emprendimiento, es una cosa especial para todos los sectores en este momento, pero mucho más especial para informática, porque yo creo que informática es mucho más proclive a aprovechar ciertas actitudes y a desarrollar ciertas ideas. La informática hoy en día está presente en cualquier desarrollo empresarial, quizá en muchas ocasiones porque es la propia idea de informática la que se va a desarrollar o quizás porque va a ser una herramienta de soporte fundamental especialmente importante. Por lo tanto, definir este tipo de charlas enfocadas en el emprendimiento, en la creatividad, lo consideramos especialmente importante y por eso hacemos el esfuerzo de organizar este tipo de jornadas orientadas a esta temática. Quería comentar algunos detallitos más, muy breves, porque le vamos a dar paso al primer ponente. Algunos detallitos breves son que, como sabéis, estas jornadas se contabilizan con un crédito cuando se realizan tanto estas como las del segundo cuatemestre. El procedimiento es el habitual, os habrán pasado un papelito para que luego se selle. Y luego también quiero recordaros que esta tarde tenemos una sesión informativa, que también es bastante interesante, en la que se van a informar de aspectos académicos que son bastante relevantes para el curso académico. Por lo tanto, os recomendamos que asistáis. Para terminar, simplemente comentar cuál va a ser la dinámica de la sesión de hoy. La dinámica van a ser sesiones, charlas de una hora aproximadamente, un poquito menos. La idea inicial es ir realizando las charlas y al final hacer una mesa redonda en la que podáis plantear vuestras preguntas. Salgo en el caso de Carlos, que por cuestiones profesionales tiene que marcharse después de la charla y, por lo tanto, se va a hacer la charla y ya inmediatamente después las preguntas. Entonces, sin más dilación, empezamos con la primera charla. La charla se llama ¿Cómo transformar un día normal en un acontecimiento extraordinario? El ponente es Carlos Rebate, que es ingeniero de informática, ingeniero de Indra y autor de un libro que tiene bastante éxito, que es el libro que se titula Las ruedas mágicas de la creatividad. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Entendemos que el esfuerzo que has hecho es importante. Además, el madrugón... Pues venga. No sé si se me escucha sin micro. ¿Se escucha sin micro? ¿No? Hace falta micro para grabar, ¿no? Para grabación. Vale. Pues soy Carlos y es un placer estar aquí hoy. Espero que os guste. Como he madrugado mucho y son las 9, es temprano, me gustaría empezar cogiendo un poco de energía vuestra, ¿vale? Si me la regaláis. Entonces, como mi nuevo libro, que está ahí en la portada, que escribí con mi hija, se llama Sin temor a la noche, me gustaría haceros gritar para empezar así un poco energético. Y como la creatividad y el emprendimiento tiene que ver con no tener miedo a la noche, no tener miedo, esto es una cosa de no tener miedo. Me gustaría que cuando diga 1, 2, 3, digáis, no, 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 no tengo miedo a la noche. Es sencillo, ¿no? Sois casi ingenieros. Yo creo que esto, ¿vale? Se entiende, ¿no? 1, 2, 3, no, no, no tengo miedo a la noche. ¿Se entiende? 1, 2, 3. No, no, no tengo miedo a la noche. Vale. Un poco más energético, en plan 300. En plan 300 con el diente de cuñado. Un poco más fuerte. Vale, un poco de energía. 1, 2, 3. No, 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 no tengo miedo a la noche. Vale. ¿Estamos ya on? ¿Eh? Bueno, eso es, yo creo, lo único que he hecho en mi vida que ha funcionado. Son mis hijos. El de adelante es un niño, se llama Lucas, aunque va con pijama rosa. No sé si me lo perdonará cuando sea mayor. Y son responsables de la mala cara que suelo tener habitualmente, ¿vale? Te destroza, eso te mata. Siempre digo que la vida de un padre en un 99% es una auténtica mierda. Luego hay un 1% que justifica todo, pero en 99, para los que no sois padres todavía, es nefasto, ¿no? Estoy en Indra, como decía Eduardo, y acabo de cambiar. Ahora llevo la nueva oferta y estrategia en Business Process Absourcing. Estoy aprendiendo un montón. Como acto de emprendimiento me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Y escribí hace dos o tres años el de la izquierda, La rueda mágica de la creatividad. Y en febrero publiqué Sin demor a la noche. Los libros no se venden casi nada, pero es muy divertido esto de escribir, ¿no? Y compartir cosas. Me gusta muchísimo meterme en el aula. Me encanta, es un ejemplo de una clase en un máster. Me gusta además llenar el aula de colorido, de juguetes, de cartulinas, de hacer algo muy vivencial. Y sigo estudiando. Se ha roto la imagen, pero sigo desde hace... Estoy terminando una tesis desde hace seis años, como casi todos los doctorandos. Y espero acabar algún día sobre pensamiento en la India. Eso soy un poco yo en panorámica. Soy padre, soy trabajador, aprendo, estudio, enseño y emprendo. Y me gustaría empezar con una canción. Me he enganchado a Factor X, a los vídeos de YouTube de Factor X. Y me gustaría poneros esta canción. Y ahora os digo por qué. ¿Cómo estás? Muy nerviosa, ¿no? ¿Qué vas a cantar para nosotros hoy? Tu canción Bouton John. Ok, wow. Buena bien, Janet. Buena bien, a todos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por una, para saber si pensáis que la creatividad es un factor X. El programa este, Factor X, no sé si lo conocéis, es para identificar el factor X que hace una persona venda discos o triunfe en el mundo. Y mi pregunta uno es, ¿pensáis que la creatividad es un factor X? ¿Es algo que se tiene o no se tiene? Esa es la pregunta uno. Yo creo que es algo que se desarrolla. Ahora os cuento por qué. Y la segunda cosa por la que quería mostraros el vídeo es porque no sé si os habéis dado cuenta que es una persona de 16 años, que viene de un lugar de Irlanda del Norte, se pone delante de un jurado con mil personas delante y con una timidez terrible. ¿Os habéis dado cuenta? Con lo tímido que es al principio y lo tímida que es al final. Pero cuando empieza a cantar es como que entra en un flujo distinto, es otra persona distinta, entra en una zona donde se siente confortable, donde se siente segura. Y hay partes de la canción en las que se muestra con una serenidad y una seguridad arrolladora para una chica de un pueblo de 16 años. ¿Os habéis dado cuenta? Es como una persona distinta. Yo creo que hay que encontrar eso. Y sobre la primera cosa que os dije, sobre si la creatividad es un factor X, yo creo que vivimos, esto lo construí con Lego aunque se ve mal, creo que vivimos en un mundo extracompetitivo en lo personal y en lo empresarial. Y muchas veces uno no sabe dónde está la ventaja. Digamos que el mundo cambia muy rápido y las empresas, lo que consideran ventajas competitivas, desaparecen muy pronto, tanto las geográficas como las culturales, como las tecnológicas, como las de dominio de una posición de mercado, desaparecen muy pronto. Y quizá la ventaja, la ventaja del futuro, la ventaja del presente ya está más bien en la cultura, que la cultura ya es la barrera, la cultura creativa de la compañía, la capacidad de una compañía o de una persona de adaptarse a los cambios. Creo que la creatividad es una ventaja competitiva y que es quizá la única ventaja competitiva sostenible. Yo creo que la creatividad es importante y es importante cultivarla. Y uno de los paradigmas de la creatividad en España, si alguien tiene que citar, dime tres tíos creativos en España, pues Ferradría es uno de ellos, fijo. ¿Y qué dice Ferradría en un vídeo? Que no lo voy a poner para no invertir demasiado tiempo. Dice, la receta para innovar no existe. ¿Pensáis que esto es verdad? Espera un rato, así como una pausa teatral para ver. Yo pienso que no y de hecho él tampoco. Luego dice en Harvard, en Harvard está explicando su modelo culinario y aunque él dice en IS que no hay una receta, ¿qué está pintando Ferradría en la pizarra? Una pirámide. ¿Y qué tiene la pirámide? Tiene capas. ¿Y qué contiene cada capa? Pues tiene unos ingredientes abajo que selecciona, que mete ingredientes, quita ingredientes, busca ingredientes... Y luego, ¿qué tiene en la siguiente capa de la pirámide? Tiene técnicas. ¿Qué hace con los ingredientes? Les cambia de textura, les cambia de apariencia, combina sabores, transpone formas, cambia la presentación. Te coge una tortilla de patatas, te la deconstruye, te la pone como un cóctel. ¿Para qué? Para la cima de la pirámide, para engañar a los sentidos, para provocar sorpresa, para citar al que toma un producto suyo. Eso no se parece a una metodología. No tendrá una metodología detrás, no tendrá una serie de técnicas que digan, vale, para cada ingrediente vamos a hacer esto, le cambiamos de textura, lo deconstruimos, lo combinamos con esto, le cambiamos la apariencia. Esto, para mí, es lo más parecido a una receta. Sí que hay una receta para trabajar la creatividad. A los que gusten las series de televisión, Lost, por ejemplo, Perdidos, si uno mira la serie no solamente para disfrutar, sino para buscar la creatividad detrás de la serie, encuentra patrones. Vosotros sois de informática. Encuentra patrones de diseño creativo que son usados de forma sistemática. Esto es lo que hay que identificar y cultivar. Y yo me canso de decir esto, ¿no? Soy un brasa por tierra, mar y aire, ¿no? Pues digo esto, que se puede aprender a ser creativo, que no es un don, que es mentira que no haya una receta, que se puede sistematizar esto, que hay que activar el lenguaje de la imaginación y por eso publicamos esto y por casualidad salimos al lado de don Steve Jobs en la Casa del Libro una vez, ¿no? Y sé que no es fácil. No es fácil ni de que el cambio se produzca ni de explicar cómo hay que hacerlo. No es sencillo. Por eso escribimos un libro que todavía no se entiende, ni siquiera nosotros. Lo que lo hemos escrito yo creo que lo acabamos de entender, ¿no? Porque al final es una habilidad que se desarrolla. Y una habilidad, como cualquier habilidad, requiere ejercitarla, requiere práctica, requiere disciplina. ¿Vale? Quien espere que en una jornada va a transformar su visión, pues probablemente no ocurra, no lo consiga. A no ser que esté en un proceso de cambio y que esté esperando ese último estímulo que le hace cambiar. Lo normal es que requiera tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé. No sé lo que tarda una persona poco creativa en empezar a ver cosas nuevas. No lo sé. Puede ser un día, una hora, un minuto, un año, diez años, puede ser nunca. Lo que está claro es que si la ejercita es más fácil que sea antes. Y es más fácil que antes comience a ver cosas diferentes. El Be Water My Friend, ¿no? De ese señor, ¿no? ¿Y qué nos pasa? ¿Hay una traspa que está más adelante? Digamos que cuando somos niños, nuestra conectividad neuronal, digamos que vivimos como en una superficie, donde ir de un concepto a otro, pensar una cosa, pensar otra, es fácil. Porque la conexión entre nuestras neuronas es muy frágil, es muy débil. Somos como esponjas, que es lo que suele decirse, ¿no? Los niños son como esponjas, asimilan y olvidan y pierden y recuperan y aprenden una cosa y la olvidan y aprenden otra. Son como esponjas, son así, son planos. ¿Qué ocurre? Que vivimos, aprendemos, empezamos a meter conocimiento, almacenar cosas, empezamos a vivir experiencias. ¿Y qué nos ocurre? Que nos pasa esto, ¿no? Esto es la roca del condicionamiento, de los clichés, de los patrones. Es la montaña que nos separa de aprender cosas. Podría ser la superficie de error de una red neuronal, ¿vale? Para ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una red? ¿Qué pasaría si eso es una superficie de error? Que para llegar de B a A, ¿qué tiene que ocurrir? Que la red olvide. Que la red pase ese mínimo local y empieza a subir. ¿Y qué es subir en una superficie de error? ¿Qué es subir? Es olvidar. La red tiene que recomponer su plasticidad. Tiene que debilitar conexiones para fortalecer otras. ¿No? Eso es olvidar. Eso es cambios en conectividad. ¿Qué es eso? Son sumas y multiplicaciones y funciones de activación. ¿Y qué pasa cuando llega a la cima? ¿Qué ocurre? Que dice, joder, A. ¿Cómo no lo veía? ¿Cómo era posible que no pudiera ver A? Porque no podías verlo. Bueno, digamos que este es el momento, ese pico, este pico de ahí, podría ser el momento en el que uno está trabajando para entender algo y llega un punto en que lo ve. Y llega ese punto en el que dice, ¿cómo era posible que no hubiera visto esto antes? Este modelo de negocio, este cambio de mi vida, la comprensión de esto, ¿cómo era posible que no lo viera? Porque no podías verlo. Es una cosa que es súbita y gradual a la vez. ¿Se entiende esto? En creatividad creo que se habla de cinco fases. Como la definición del problema, cuando lo mandas a trabajar con él, cuando lo incubas, cuando intimas con él, cuando intimas con él es cuando estás próximo a la solución y luego al final cuando lo ves y cuando lo verificas. Son las cinco fases. Digamos que la cima es la intimación, cuando estás a punto de verlo. Y ya cruzas y lo ves. ¿Se entiende esto? ¿Os ha pasado a todos? No entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo esto y de pronto lo entiendes. Es magia, ¿no? Ya estás preparado para entenderlo. ¿Vale? Esto me costó construirlo, ¿eh? Está colgada de la cocina la manzana con un hilo. Es la manzana que se te cae en la cabeza. Es, joder, ya lo veo. Es el ojo que sale y es capaz de ver a través de todo el condicionamiento que le impide conocer algo. ¿Sí? Ver cosas nuevas. Y yo siempre digo esto, que siempre se malinterpreta, ¿no? Y se me ataca. Pienso que aprender nos deja ciegos. O sea, uno a medida que mete conocimiento, está adquiriendo un comportamiento útil para desenvolverse en la sociedad, porque si no estaríamos andando y cuestionándonos todo lo que ocurre. Pero a la vez ese aprendizaje le mutila para ver cosas nuevas. Le condiciona para ver siempre, para responder siempre a las preguntas que hace a la realidad. ¿Vale? Y una traspa teórica rápida. David Pong, un físico teórico, y Kriana Murthy hablan sobre el aprendizaje y hablan de que el cerebro es como un músculo. Y se preguntan, ¿qué es lo que hace que ese músculo se ponga rígido? Y están discutiendo y llegan a una conclusión. Es la repetición la causa de que el cerebro se ponga rígido. La repetición. La experiencia repetida, la exposición repetida a algo. Y está ahí Donald Hebb, ahí ese de las gafas de ahí arriba. Y Donald Hebb dice, que imagino que la habéis estudiado, que cuando dos neuronas se activan a la vez, la conexión entre ellas se refuerza. Y cuando no se activan a la vez, la conexión entre ellas se debilita. ¿Qué ocurre? Que el aprendizaje implica repetición. Para que dos neuronas se conecten, tienen que repetidamente activarse juntas. O sea, la repetición que Krishnamurti y Bon dicen que es la causa de la pérdida de plasticidad del cerebro, es a la vez la razón de ser del aprendizaje. Aprendemos repitiendo cosas, viviendo cosas de forma repetida. Y vemos cómo se comportan las cosas. Porque lo hemos visto. Hemos visto que una cosa, siempre que hemos hecho una cosa, han pasado lo mismo durante 10, 15, 50 veces. Y hemos aprendido a que cuando se hace eso, ocurre eso. ¿Se entiende? Repetición, aprendizaje y causa de pérdida de plasticidad. Y dice Heisenberg, que está arriba ahí en la pizarra. Dice que lo que vemos no es la realidad en sí misma, sino que es la realidad expuesta a nuestro método de interrogación. O Hasser dice que el mundo lleva la marca en nuestra estructura. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que veis aquí? La respuesta es aquello por lo que interrogáis. Digamos que la realidad que vemos no es la realidad que es. Es la realidad, es la respuesta a nuestras preguntas. ¿Se entiende esto? Ejemplos. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Esa palabra que aprendes en clase de inglés, nueva, que no conocías, y que empieza a estar en las canciones. No estaba antes. Es que la han remasterizado. Para vosotros. No, estaba, pero no la veíais. ¿Por qué? Porque no podíais descubrirla. El coche que os vais a comprar, y de pronto está en la calle. El Krittler, ¿te acuerdas, Juan Carlos, del ejemplo del edificio Krittler? Vais a Nueva York, os alojáis cerca de Krittler, y empieza a aparecer en todas las películas el Krittler. ¿No estaba en esas películas antes? Sí, estaba. ¿Qué pasa? Que no lo veíais. O sea, la realidad que veis es muy subjetiva. Es la realidad que podéis ver. Y puede ser distinta. Luego, Varela, que está allá a la derecha, se murió, un biólogo chileno, dice que la cognición se corporiza, que conocemos con el cuerpo, y que a la vez el conocimiento es un trozo de cuerpo. Yo creo que esto, quien mejor nos lo enseña a los padres con hijos pequeños, es Bob Esponja, cuando se saca el cerebro, ¿no? Y ves, hostia, todo lo que es el conocimiento, lo que uno piensa, no es otra cosa sino un trozo de cuerpo. ¿Vale? No es algo metafísico, etéreo. Es un trozo de cuerpo, es un conjunto de cosas conectadas. ¿Vale? Es una red. Y dice Minsky, ahí abajo a la derecha, que si es posible cambiar de esta estructura que habla Hasel, si es posible cambiar el mecanismo con que interrogamos a la realidad. Y la respuesta es sí. De hecho, una de las funciones del cerebro es cambiar. Es cambiar la conectividad, ¿no? Y Oso, que con esa mirada penetrante, dice que la verdad es tan simple, que solo un niño puede verla, tan simple, que a menos que te transformes en un niño, no serás capaz de verla. ¿Vale? O sea, ¿qué quiero deciros con esto? Que aprender, en cierto modo, mutila, que habría, que es preciso para crear, ser capaz de suspender el juicio y olvidarte del conocimiento y que al final es un proceso de conectividad que hay que vigilar y que hay que cuidar. ¿Se entiende esto o no? ¿Eh? No es fácil, ¿eh? Es como que nuestro cerebro está sometido a un montón de estímulos que hacen que la conectividad en él varíe. Y uno no puede elegir qué va a ser dentro de tres años, cómo va a ser dentro de diez años, pero sí puede elegir a qué estímulo se somete. Con quién habla, qué ve, qué escucha, qué siente. Lo puede elegir. Y esos estímulos a los que nos sometemos van a modificar la manera que somos y va a dar lugar a que seamos una cosa distinta dentro de N años. Digamos que pasamos por un túnel de estímulos que es la vida y uno no es libre para elegir lo que va a ser, pero sí es libre para elegir a lo que se va a someter. ¿Vale? Ese es el bebé que os decía antes y ese es el resultado. Nacemos así, nos hacemos así, esto es útil para tomar decisiones, pero a veces hay que suspenderlo. Y no es fácil. ¿Cómo se suspende? Al final la creatividad es una cuestión de actitud. de ese mecanismo con que interrogan la realidad ser capaz de cambiarlo, de combinarlo, de transformarlo. Y interrogar la realidad de forma muy distinta. ¿Y si esto? ¿Y si esto otro? ¿Y si preguntara? ¿Y si se lo imaginara este? ¿Y si lo cambio? Lo que hace a Adrián con la comida, ¿no? ¿Y si lo deconstruyo? ¿Y si lo combino? ¿Y si lo transformo? ¿Y si cambio texturas? ¿Y si cambio apariencias? Cambiar la manera en que interrogan la realidad. Dice Einstein que no se trata de dar respuesta a viejas preguntas, sino formular nuevas preguntas. Formular preguntas nuevas. ¿Se trata de eso? Es una actitud. La creatividad es una actitud. Y la actitud implica un movimiento. Es movimiento. Es eso con Lego. Es como que tenemos un ojo encima de la cabeza que sistemáticamente nos aproximamos a un problema y somos capaces de mirar hacia allá, 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 cambiar la visión del problema que tenemos. Sistemáticamente. Y Alicia y yo pensábamos esto, estábamos en un evento de Forrester en Londres y íbamos de vuelta al hotel y dijimos, ¿no se podrá crear una ángel tipo Adrià? Una pirámide creativa y una pirámide tipo esa, ¿no? Que pintaba Adrià. ¿No habrá algo que nos permita a nosotros, que en ese momento llevábamos grupos de I más D, sistematizar el proceso creativo, sistematizar la... Sobre gestión de la innovación hay mucho. Hay mucho escrito sobre procesos, sobre cómo cambiar el paradigma de una compañía, pero cómo convertir una persona en creativa es una cosa como más retadora, más difícil de sistematizar. Y para pensarlo, bueno, escribimos el libro y nos inspiramos en los antiguos, hace dos mil años, en la magia del Renacimiento, por un lado, y en cómo los griegos y los romanos, ¿qué hacían cuando el PowerPoint no existía? Ni el Keynote. ¿Qué hacía un tipo hace dos mil años cuando se sentaba delante de vosotros, de vosotros de hace dos mil años, y hablaba durante cuatro horas? ¿Qué usaba? La memoria. ¿Y qué creaba para vertebrar un discurso? Mnemotecnia. Usaba la mnemotecnia. ¿Y qué es la mnemotecnia? El asociar una cosa a otra. ¿Y qué hacía? Pues si yo voy a hablar de siete cosas, pues os pongo a siete personas cara de lo que voy a hablar, o imagino siete lugares, o lo conecto con mi familia, con mis hijos, con lugares en mi casa, busco conexiones entre lo que voy a contar y lo que hay en la realidad y lo que quiero decir. Y lo voy siguiendo. Es el arte de la memoria. Voy siguiendo un discurso. ¿Se entiende esto? Esto nace con ese poeta, Simónides, que va a un banquete porque le pagan por recitar. Él recita a esos dos dioses, Castor y Polus, que están ahí. Al rico que le encarga el banquete no le gusta, no le quiere pagar, en ese momento llaman a la puerta, la casa se hunde, mueren todos y dicen que Simónides reconoce a las personas, a los cadáveres irreconocibles por la distribución que tenían en torno a la mesa. Porque él había utilizado la mesa como una herramienta para hacer poesía. Ese es el principio del arte de la memoria. ¿Y qué hacemos? Bueno, luego lo recupera Llorano Bruno, no sé si le conocéis, dijo que el universo era infinito y los mundos innumerables y por eso le quemaron vivo ahí en la plaza de las flores en Roma. ¿Habéis estado en Roma, en Campo di Fiori? Pues el monje que está en el medio es Bruno. ¿Vale? Y él hablaba del poder de los símbolos en la imaginación, el poder de la memoria, de los alfabetos que giran, de interiorizar símbolos para conectar con la divinidad, en su caso. Y nosotros lo que hacemos es crear un lenguaje giratorio que es complejo, muy complejo de poner en marcha. Digamos que las metodologías en creatividad pienso que son difíciles porque requieren que una persona se adentre y tenga paciencia y como es una habilidad requiere disciplina, ¿no? Y de hecho, esto, charlas parecidas, las he contado en máster y en programas de desarrollo directivo y hay gente que ha estado dos veces y que ha leído el libro y me dice, Carlos, tío, he estado en dos sesiones, me ha leído tu libro y no lo entiendo. Digo, no te preocupes, yo tampoco. No pasa nada. Esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo transformarte. Y lo hemos puesto en marcha en el aula. ¿En qué consiste? De forma lúdica, tú vas a hablar de gamificación, vas a hablar de juego, ¿no? De forma lúdica, uno juega a girar cosas donde en la superficie hay cosas que significan algo para ti, hay personas, hay marcas, hay lugares, hay modelos de negocio, hay compañías, hay técnicas sencillas que tú giras de forma lúdica, las combinas y dices, ¿y si creara esto? ¿Y si cómo lo vería esto Indra? ¿Cómo lo vería Starbucks? ¿Cómo lo vería Amancio Ortega? ¿Cómo lo vería Google? ¿Cómo lo vería Johnny Depp en Los Piratas del Caribe? ¿Cómo lo ve el mundo del juego? ¿Cómo lo ve ING? ¿Cómo suena rock esto? ¿Cómo huele a primavera? ¿Cómo huele a naturaleza? Buscando conexiones con los sentidos, buscando conexiones con las marcas, de forma lúdica. Y llegas a conclusiones, digamos que sigues caminos no convencionales. Para un agnóstico en la materia le resultaría difícil llegar a alguna cosa con esto, ¿no? A mí me lo han contado gente que lo ha puesto en marcha en aula y me dicen, nunca hubiera pensado que podía trabajar la productividad de un país alrededor del folclore de un país. Y digamos que encuentras otras conexiones, pero no es fácil. Se trata de girar, ¿no? Se trata de que cada elemento del sistema giratorio sea como un lugar en tu memoria, como lo de los poetas que usaban herramientas o lugares físicos o lugares mentales para conectar lo que van a decir, ¿no? Que sea un lugar, que uno pueda ir a un lugar en su cabeza y decir, ¿cómo haría esto tal? ¿Cómo haría esto tal? ¿Cómo haría esto tal? ¿Qué haces con eso? Cambias tu método de interrogación. Buscas múltiples canales de aproximarte a un problema. Y eso se puede sistematizar. Es la capacidad de dirigir el pensamiento hacia lugares diferentes. Porque lo que yo... Hablamos en el desayuno que nos hemos atizado un chocolate con churros antes de venir, ¿no? Hablamos de lo brillante que... Digamos, lo que está o no ligado en el éxito profesional, lo brillante o no brillante que seas. Yo creo que para triunfar ahí fuera no hace falta ser especialmente inteligente ni especialmente brillante. Con tener, como yo, lo justo para pasar el día te da para brillar, para destacar. ¿Por qué? Porque yo pienso esto, que lo que importa no es cuánto inteligente seas sino el uso que le das a esa inteligencia y la dirección. El pensamiento que guía a tu inteligencia es más importante que el tamaño de tu inteligencia. El pensamiento que la guía es un tema de guía, de dirigir tu pensamiento hacia un lugar y ser perseverante. No de ser muy inteligente. Las personas inteligentes no suelen hacer muchas cosas en la vida. Yo creo, ¿eh? Es una apreciación. No, esto no lo grabéis por si acaso, ¿no? La memoria está en todas partes. Digamos que el arte de la memoria con el uso de la tecnología ya nadie tiene tarjetero, ya nadie sabe un teléfono, ya nadie se memoriza una presentación, ya nadie memoriza un discurso, pero la memoria está en todas partes. Continuamente interrogamos a la realidad a través de la memoria. Ejemplos desde la estrategia. Las cinco fuerzas de Porter. ¿Qué son las cinco fuerzas de Porter? Que sirven para analizar un entorno competitivo. ¿Qué son? Cinco lugares en la memoria. Para mí son cinco lugares en la memoria. Para que una persona desde un enfoque estratégico diga, ¿cómo analizo un mercado? Pues veo la competencia dentro de la industria, veo el poder del que compra, veo el poder del que vende, veo la amenaza de los nuevos entrantes y veo la amenaza de los que pueden sustituir mi producto. Son cinco lugares en la memoria. ¿Qué hace una persona cuando usa la fuerza de Porter? Se aproxima a un problema con cinco preguntas. Estas. El modelo del canvas de Osterwalder para analizar modelos de negocio. ¿Qué es para mí este modelo? Nueve lugares en la memoria. Nueve lugares en la memoria. Es una manera sistemática de acercarte a un problema y decir, oye, ¿cuál es la estructura de costes? ¿Cuál es la estructura de ingresos? ¿Cuáles son los recursos claves? ¿Cuáles son los socios? ¿Cuáles son las actividades? La propuesta de valor. Digamos que recorres la memoria para hacer un plan de negocio, un modelo de negocio. ¿Se entiende esto? Digamos que esa sistematización de las preguntas la gente la hace. En el mundo de la estrategia todos son matrices, todos son cuadrantes, todos son este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la estructura al final acaba sosteniendo el pensamiento. La estructura sostiene el pensamiento y nos hace interrogarnos sobre la realidad. ¿Se entiende? Esto está en las cosas. Y nosotros no éramos conscientes del potencial que esto tenía. Y empezamos a serlo ahora. Esta metáfora me gusta usarla mucho. ¿Habéis visto la película? La búsqueda. De aventuras. Pero ¿habéis visto? Si no, esta. ¿Quién la ha visto? Unos cuantos, ¿no? La típica película de aventuras. De siesta, ¿no? De buscadores de tesoros. Que llega a la cámara del tesoro después de llegar a cámaras del tesoro falsas. Después de que los malos le persiguen. Todo el típico de una película de aventuras. ¿Y qué pasa cuando el protagonista llega a la cámara? ¿Cómo es la cámara del tesoro? ¿Cómo está siempre la cámara del tesoro? Vacía, pero la de vacía es la de mentira. Cuando llegan a la de verdad. ¿Cómo está? Oscura. Tú entras a la cámara y es un lugar oscuro. ¿No? Está oscura. No sabes qué hay. ¿No? ¿Y qué tiene el protagonista en la mano siempre? Una antorcha siempre en la mano. ¿Y qué hay siempre en el suelo? Pólvora. El protagonista va con la antorcha, hay un regalo de pólvora, lo pone y se empieza a iluminar. ¿Y cómo se ilumina la cámara? ¿De golpe? ¿Es como si encendieras una luz? No. ¿No, no? Poco a poco. ¿Y para qué se ilumina poco a poco? Para lo mismo que hace Adrià, para sorprender al que entra en la cámara, para sorprender al que ve la cámara, para mostrar cómo la cámara es mucho más hermosa, mucho más grande de lo que uno puede imaginar. ¿Sí? Guau, ese clima es de la película de Indiana Jones, de la película de aventuras, de la búsqueda. Harrison Ford llega, pone la antorcha. ¿Por qué os he contado esto de la cámara? ¿Qué es para mí esto? ¿Qué pensáis que es para mí esto? ¿Se atreve alguien? ¿Qué es esto de la cámara? ¿Es esto? ¿Es esto, nuestra cámara? ¿Es esto? ¿En la cámara del tesoro es esto que tenemos aquí? Este caparazón que tenemos, ¿no? En la cabeza. ¿Y la antorcha qué es? La antorcha es la determinación de una persona de dirigir su pensamiento. Es la voluntad. La antorcha para mí es la voluntad. Yo cojo mi pensamiento y lo dirijo. ¿Y qué es la pólvora? La dirección del pensamiento. Pones voluntad, le pones una dirección. ¿Y qué son los tesoros que están en la cámara? Son lugares en la memoria, son experiencias, son recuerdos, son vivencias, son cosas que nos ayudan a ser felices o a no ser felices y nos ayudan a cuestionarnos a la realidad. ¿Y un tesoro brilla o no brilla? Pues en función de las veces que le arrimemos la antorcha. Esto me parece una gilipollez. Pero uno puede ser positivo o negativo en función de a dónde dirija su pensamiento. Uno puede ser creativo o no creativo en función de los lugares que visite en su memoria. Esto es importante. Y uno es el resultado de los lugares a los que dirige la antorcha. ¿Y la antorcha qué hace? Ilumina un tesoro y el tesoro que hace brilla. Y el brillo que hace ilumina otro tesoro. ¿Y el tesoro qué hace? Conecta con otro tesoro y brilla. Y empiezan a conectarse lugares. Y entonces la cámara se ilumina. Para mí esa es la cámara del tesoro. Y para mí eso merece la pena ya. Solo entender eso con profundidad ya merece la pena porque eso determina la actitud que tenemos hacia las cosas. Hacia la antorcha, la pólvora y los tesoros. Es eso. Es dirigir la antorcha. Y os cuento un ejemplo de TED de un circuito de conferenciantes de conferencias que merecen la pena ideas que merecen la pena ser compartidas. Este me gustó mucho y lo he usado más veces. Lo descubrí hace dos meses. Es uno de los fundadores del movimiento de Skateboard. No sé si ya la conocéis o la habéis visto. El mule en este. Pues en su conferencia es súper divertida. Es sobre creatividad y emprendimiento también. Y él cuenta como él cuando vio con 11 años a una persona patinar ya supo que era lo que quería hacer toda su vida. De eso que ves algo y dices yo quiero hacer eso toda mi vida. Empezó a patinar y era muy bueno y empezó a ganar campeonatos y ganó 11 campeonatos me parece en 12-13 años mundiales de Skate. Y de pronto el Skate se transforma y se convierte en un deporte en la calle y las reglas cambian. La competición en la que participa desaparece. Los patrocinadores desaparecen y él encuentra que su carrera profesional de éxito ha muerto con 20 y pico años 30 años. ¿Y qué hace él? En lugar de decir joder mi carrera profesional ha desaparecido vaya mierda de pronto se siente absolutamente feliz. ¿Por qué? Porque puede digamos que él se sentía como el defensor de un título. Él decía que sólo había ganado una vez la primera la siguiente sólo había hecho defender su título. y de pronto descubre que es malísimo en la nueva modalidad de Skate. Malísimo. Que los trucos que hacía no le valen. Que la gente hace otros trucos distintos y que haciendo eso es un matado. Y la gente le dice ¿ese tío es Mulen? Claro, la gente que está dice ese tío es famoso es Mulen si es un matado. Y eso le divierte y le ayuda a crear. ¿Y qué le empieza a ocurrir? Que mira la calle y ¿qué ve en la calle? ¿Qué ve en la calle? Esto va con los mecanismos de interrogación que os decía antes. Él va por la calle y ve objetos sobre los que patinar. Él lo cuenta y cuando yo le doy contar digo ¿es que es eso como interroga la realidad? Ve una barandilla y dice joder mira podía hacer este truco subir por la barandilla y luego tirarme a ese escalón y luego mira ese banco él ve eso en la realidad. Son los patrones que le identifica. ¿Por qué? Porque es con lo que interroga la realidad. Y cuando cuenta cómo se cae y dice esto el skate nos hace muy humildes porque todo el mundo acaba en el suelo al final cuando se cae dice duele pero estaba haciendo este giro y luego estaba haciendo este y él ve un ejercicio de skate como una secuencia de combinaciones y dice joder me estaba cayendo pero caerse es igual que hacer esto este movimiento y combina otra cosa distinta y cuenta cómo lo operan de la rodilla y va en la camilla hacia arriba con la mascarilla y va pensando lo que va a grabar en cuanto se le arregla la rodilla eso es la incubación de la idea él va pensando en background eso es creatividad una actitud una capacidad para combinar y encontrar diversión en el cambio y que el cambio te mueva hacia una actitud positiva digamos que cuando él tuvo la antorcha en la mano y le cambia su carrera profesional él decide que pólvora enciende y decide decir joder que diversión voy a encontrar en mi nueva vida y ahí está dando conferencias sobre creatividad y a mí me pasó algo en diciembre de 2011 me pasa muchas veces últimamente que de pronto me pregunto Carlos estás metido en más líos de los que puedes asumir y tienes que eliminar cosas nuevos hijos nueva formación nuevo libro promoción charlas nuevo puesto en Indra más difícil con equipo nuevo con clientes nuevos y que hice me organicé me organicé y me hice algunas preguntas importantes que muchas veces no nos hacemos ¿no? que a veces nos pasa que a veces nos aturdimos porque tenemos muchas cosas que hacer y nos crea una sensación de descontrol ¿no? y nos vamos a casa y nos preguntamos ¿qué hemos hecho hoy? ¿hemos sido productivos o hemos estado solamente activos a lo que ocurría? y muchas veces nos preguntamos si lo único que hago hoy es esto escribir este email hacer esta llamada tener esta reunión me voy contento a casa y si eso es lo único que harías ¿por qué no es lo que haces? lo que nos pasa habitualmente es esto que nos inventamos cosas para evitar hacer lo que deberíamos hacer me hago muchas preguntas ¿no? y bueno pienso que mantenerse ocupado es una forma de pereza esto de tendría que llamar a este para cerrar esto pero es que me acaba de entrar un mail le respondo voy a pasarme por LinkedIn a ver si me ha invitado Juan Antonio y voy a ver Facebook y me pongo un post en Twitter y vuelvo a voy a llamar pero joder me va a pillar con el café y al final estamos activos pero somos poco productivos ¿no? entonces ¿qué hago? digo ¿cuántas? cuando yo era algo más joven que ahora y era hippie y era malabarista mi tope en gestión fue cinco cosas podía mover cinco pelotas en el aire eso es lo único que podía hacer y durante pocos segundos medio minuto aproximadamente ¿no? le dije vale vas a hacer cinco cosas Carlos ¿y qué usé? la memoria digamos que esta es una versión tuneada de la versión rotatoria del arte de la memoria dije voy a usar la memoria voy a usar mi método voy a ver si mi método funciona conmigo entonces dije vale estás en modo colapso ¿qué vas a hacer? elegir cinco cosas ¿y cómo las vas a poner? en un pentágono ¿qué pasa? tienes cinco vértices ¿y qué va a tener cada vértice? un proyecto concreto ¿y qué vas a hacer con ellos? hay una conversación muy chula que Bertrand Russell que es uno de los tipos más brillantes del siglo XX decía que cuando él tenía que hacer algo tenía un problema pensaba con mucha intensidad en él con mucha intensidad y luego iba a los dos meses o a las semanas a recoger el resultado digamos que él confiaba en que él mismo otro él mismo que es el mismo pero es distinto iba a resolver su problema y yo estoy de acuerdo ¿eh? y funciona creo que lo que usaba se llama sistema reticular activador ascendente que es una parte del cerebro que lo que hace es buscar dentro y fuera de nosotros cosas que estén conectadas con aquello que pensamos digamos que él pensaba con intensidad con mucha intensidad en algo y en background se iba gestionando se iba resolviendo el problema y luego simplemente iba a recoger la solución digo voy a ver si funciona lo de Bertrand Russell voy a construir un pentágono con proyectos y voy a pensar en ellos con intensidad lo voy a poner en una libreta lo voy a visitar cada semana lo voy a tener voy a hacer un seguimiento de mis proyectos y voy a ver si mi parte no consciente trabaja para mí es como tener un esclavo ¿vale? esto es para perezosos como yo es como bueno estoy muy liado que trabaje otro por mí ¿no? el SRA y que dije para buscar un equilibrio dije bueno voy a crear mi norte va a ser un proyecto personal luego voy a tener un proyecto en Indra un proyecto de emprendimiento un proyecto de aprendizaje y un proyecto de enseñanza yo creo que esto me daba equilibrio en mis proyectos y para mí eso son cinco direcciones de pensamiento y luego dije usando mi metodología ¿qué haría Tom Peters con esto? que es un gurú de marca personal ¿qué haría Tom Peters? y diría para cada proyecto bueno primero la cosa más corriente que tengamos que hacer hay que convertirlo en algo extraordinario cada proyecto que yo pongo en un vértice me hago una pregunta ¿cómo tengo que hacer que este proyecto sea extraordinario? esto es dirigir el pensamiento ¿cómo tengo que hacer que esto que tengo que hacer en la universidad sea extraordinario? es un pensamiento es una dirección ¿qué tengo que hacer para que sea extraordinario? me hago una lista de proyectos en curso los cinco y los que están en cola los reviso me obsesiona revisarlos los puntúo puntúo la capacidad que tienen esas cosas que hago de aportarme ilusión de motivarme de ponerme y me obceca la calidad de esa cartera de proyectos porque lo único que tenemos todos es tiempo y el tiempo se lo puedes dedicar a unas cosas u otras y lo que yo suelo decir es que uno no puede elegir ser feliz o no la felicidad es una cosa difícilmente elegible pero si puede elegir trabajar en proyectos que le hagan ilusión y cuando uno hace cosas que le hacen ilusión normalmente la felicidad viene de la mano pero si yo tengo una cartera de proyectos me obsesiona ¿tengo por qué lo he puesto por aquí? no luego lo tengo me obsesiona me obceca la calidad de mi cartera la reviso la puntúo la evalúo para saber que lo que hago me apasiona normalmente tengo una cierta felicidad garantizada y eso os lo recomiendo encaracidamente ¿vale? porque podemos elegir la actitud que tomamos ante las cosas y podemos elegir pensar en extraordinario ¿qué pasa ahí fuera? y aquí dentro en el aula y en la calle que la mayoría de la gente hace cosas las cosas por cumplir nos hemos acomodado a resolver los problemas no en pensar en la versión extraordinaria de la solución a un problema pero digamos que el mundo fuera el mundo aquí dentro en el mundo académico en el aula es en cierto modo conformista cuando una persona piensa en extraordinario se diferencia pensar en grande por eso lo pongo en grande y cuesta lo mismo pensar en pequeño que pensar en grande no sé si estoy de acuerdo en esto normalmente el esfuerzo entre ir a por una oportunidad de trabajo de 30.000 50.000 es similar y entre 50 y 80 es similar la posición es más adecuada a ti o menos normalmente piensas que la de 80 no te la mereces porque el tipo que opta a ella es más listo que tú y normalmente no es así digamos que hasta es más fácil ese modo de pensamiento no tengo miedo ya aprenderé pensar en grande pensar en gigante elegir la actitud que tomamos ante las cosas determina lo que hacemos y lo que somos hablamos del miedo en el desayuno de no tener miedo por eso me pareció importante empezar con no, no, no no tengo miedo a la noche esto va a crear crear y emprender va de no tener miedo y hay un antes y un después no es lo mismo que te pregunten eso se suele hablar del minuto del ascensor que te pregunten ¿y qué estás haciendo? y en un minuto le dices ¿cuál es tu propuesta? y en un minuto se la dices ¿no? no es igual la respuesta que da una persona que gestiona su cartera de proyectos que la respuesta de una persona que no gestiona su cartera de proyectos ¿qué estás haciendo? voy a hacer esto con mi familia estoy escribiendo este libro estoy acabando la tesis de budismo huayén quiero que mi metodología esté en las mejores escuelas de negocio del mundo y estoy ahora con BPO que voy a montar la oferta de tributos ¿se lo dices? ¿por qué se lo dices? porque lo sabes porque sabes cuáles son las pelotas que tienes en el aire esto hay que saberlo hay que ser consciente de las pelotas que tenemos en el aire esto es una obsesión una obcecación es algo que os debe preocupar esto cada cosa que tengas que hacer es un proyecto todo es un proyecto todo en la vida es un proyecto desde organizar un viaje a París hasta ir al zoo con los hijos hasta ir al cine con amigos tomarte unas cañas a rehacer la nueva oferta de BPO a diseñar un plan de negocio para una spin-off que vais a lanzar todo es un proyecto y hay que saber cuáles son los que tenemos revisarlos puntuarlos y obcecarnos con su calidad para mí es ese pentágono extraordinario digamos que que tú juegas tú te pintas un pentágono en la mesa y dices voy a poner cinco proyectos y luego dices me voy a auto auto joder voy a a salir del confort digamos que el círculo que comprende el pentágono es la zona de confort y decimos voy a estirar el pentágono voy a hacerle más grande y que hacemos cómo tengo que hacer este proyecto para que sea extraordinario ¿sí? y luego lo que podemos hacer es sistematizar la manera en que pensamos en los proyectos y uno puede usar muchas cosas aquí he usado una de ejemplo puede uno decir voy a pensar en mi proyecto de forma intuitiva como pensaría un frontal derecho voy a pensar en mi proyecto de forma empática como pensaría un basal derecho en los sentimientos que va a provocar en el mapa de empatía voy a pensar en mi proyecto en qué procesos tengo que implantar qué rutinas cómo tengo que sistematizarlo como haría un basal izquierdo y voy a pensar en base a qué tomo decisiones sobre mi proyecto como haría un frontal izquierdo pienso como un cerebro ¿qué te aporta esto? que cada uno de nosotros tenemos un estilo de pensamiento preferente y cuando nos forzamos a pensar en las cuatro direcciones ¿qué hacemos? vemos cosas nuevas vemos cosas nuevas si yo soy un tipo intuitivo que me comunico con imágenes que por eso hablo rápido porque escribo imágenes no porque sea argentino soy extremeño ¿vale? siempre digo pienso como un chino hablo como un argentino pero en realidad soy extremeño ¿no? ¿por qué? porque pienso en imágenes ¿qué me pasa cuando me comunico con uno que está aquí? pues que habitualmente no me entiendo pero si yo cuestiono un problema como lo cuestionaría él ¿qué hace posible? que vea cosas que no vería y que él ve entonces digamos que busco una aproximación polifacética al mismo problema hago eso ¿y luego qué hago? digo David Allen es un tipo de productividad personal sin estrés ¿no? tiene una frase que es ¿qué es lo siguiente? ¿cuál es la siguiente acción física que tengo que hacer para dar no sé si lo tengo puesto para dar un paso en mi proyecto? eso que os decía de esto que que tenemos muchas cosas que hacer pero no sabemos qué hacer muchas veces pasa porque no hemos identificado la siguiente acción física que hay que hacer tengo que hacer algo y como eso internamente tiene cuatro cosas que hacer la pereza nos nos dificulta acometerlo pero hay una primera cosa que hacer para hacer algo hay que llamar a alguien hay que escribir a alguien hay que escribir algo en un papel hay que comprar algo hay algo físico físico ¿qué hacer? no voy a diseñar ¿diseñar qué es? no es nada voy a pensar voy a inventar inventar ¿qué es? ¿qué es lo primero físicamente que vas a hacer? identificar eso para cada proyecto y hacerlo por eso hablo de actitud esto lo llamo orientación a la acción la actitud interrogante es la yo creo la madre de la creatividad y la orientación a la acción es la madre del emprendimiento y tú lo ves en el otro vas a una reunión y hay tipos que no cierran nada y hay tipos que te dicen bueno ¿y qué es lo siguiente que tenemos que hacer para que esto se arregle? ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿se entiende esto? esto es un automatismo mental ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer para avanzar? ¿qué es lo siguiente y lo haces? ¿y qué es lo siguiente y lo haces? ¿y qué es lo siguiente y lo haces? ¿sí? y este año construí mi pentágono ¿y qué hice? pues escribí un libro con mi hija ¿y cómo nace el proyecto? como un proyecto personal que quiero recordar un verano siempre con mi hija y que ella lo recuerde y lo escribo y es un proyecto personal extraordinario porque es un vínculo que yo establezco con mi hija y lo pongo en mi norte y luego digo oye esto lo podríamos publicar y hablo con un editor y lo publicamos y emprendo y me voy a otro vértice del pentágono y me divierto y empiezo a avanzar y aunque el libro se vende un poquísimo close to null se vende algo digamos que el camino la dirección dice nuestro editor parafraseando a otro que la meta no existe que el sentido lo da la dirección lo único que existe es la dirección la meta es un lugar mental pero no existe en realidad imaginar ir con la familia y con los amigos a la casa del libro en Gran Vía y encontrar tu libro ahí puesto en el escaparate pues un subidón te pone a tope y ver ahí a un montón de gente ver a tu hija sonreír con un eso de carnavales que se había puesto en la cabeza no sabemos nadie por qué pues digamos que cuando sigues una dirección empiezas a encontrar cosas que ni te esperabas o de pronto te encuentras firmando con la mesa llena de niños que no sabes dónde tú pensabas hablar desde la mesa luego acabas hablando en un pasillo porque la mesa se ha llenado con 10 niños comiendo golosinas y luego en el día del padre sale en el país nuestro libro encima de un reloj anti ojeras digamos esto es productos para padres y son un poco hay una mezcla entre estética para parecer joven unas converse una camiseta hawaiana una camiseta hawaiana los vaqueros el reloj anti ojeras o el equipamiento para padres típico bueno pues ahí está nuestro libro y luego empiezo a entrar en disconfort la radio me incomoda un montón yo siempre digo que no soy de directo soy de aula y a lo mejor de entrevista pero la radio me produce respeto y he aprendido a descubrir la belleza que hay en el mundo de la radio porque me han hecho un montón de entrevistas y he descubierto lo bonito que es hacer radio y lo que siente una persona cuando está en un estudio hablando con la gente que está ahí fuera y me ha generado mucho disconfort porque me ha obligado a salir de mi pentágono de mi círculo de mi pentágono y me ha encantado y luego digo que quiero que mi metodología haga las cosas que pienso que estén en las mejores escuelas de negocio del mundo y avanzar en esa dirección y hemos impartido una sesión en IE a profesores y con la mayor escuela de negocios en la India pues hemos estado a punto de meterlo en un MBA o sea digamos esto no pasaría si tú no dijeras voy a atacar me cojo el top 100 de Financial Times y ataco a las 20 primeras escuelas de negocio del mundo y qué es lo siguiente que tengo que hacer saber cuáles son y qué es lo siguiente que tengo que hacer identificar los programas que hay que tienen que ver con la creatividad y la innovación y qué es lo siguiente que tengo que hacer identificar quién los gestiona y qué es lo siguiente que tengo que hacer conseguir su email o LinkedIn y qué es lo siguiente que tengo que hacer preparar un correo tipo y qué es lo siguiente escribirles y qué es lo siguiente escribirles otra vez y qué es lo siguiente escribirles otra vez y responden casi ninguno Pero alguno responde. Entonces avanzas. Y a veces no llegas a ningún lado, pero te diviertes un montón. Porque dices, joder, si impartimos esto en Harvard, molaría un montón. Y yo os animo a esto, a que hagáis cosas extraordinarias. A que veáis vuestro tiempo como una cartera. En lo que un proyecto puede ser tomarte una caña con un amigo que no ves hace tiempo y convertir eso en extraordinario, en algo de calidad. O montar una empresa extraordinaria, o conseguir resultados académicos extraordinarios, o hacer un paper extraordinario, o montar un viaje extraordinario con amigos. Y que celebréis las cagadas. Celebréis las cagadas. O sea, no pasa nada. Ninguno de nosotros es tan importante como para que no pueda cagarle de a veces y alguien se vaya a acordar. Si es que no pasa nada. Dice Tom Peters, aquí le robo la frase, que hay que fracasar excelentemente. Que hay que castigar el éxito mediocre y hay que fracasar con excelencia. Hay que disfrutar del fracaso. Y no nos tiene que desmotivar, nos tiene que reilusionar. Y cuando has fracasado nueve veces, digamos que estás más cerca de acertar. Tengo un amigo que montó un colegio privado en Málaga. Estuvimos en un viaje juntos en India, nos conocimos allí. Un colegio privado muy particular. Y me dijo que cada intento que hacía de encontrar un accionista para el colegio, al final consiguió tres o cuatro kilos para montarlo, de euros. Cada fracaso le hacía pensar que el siguiente podía ser un éxito. Y lo consiguió. Pero eso es una actitud. Puedes decir, cada fracaso es una señal que el mundo me manda de que esto es un error o cada fracaso es una señal de que me estoy acercando. Eso lo elige cada uno, ¿no? Y no debe uno olvidarse de la antorcha, de hacia dónde la dirige, de qué ilumina, de a qué estímulos se somete. Y pienso esto y con esta frase cierro. Lo dice Yogananda en la autobiografía de un yogui. Dice que las asombrosas verdades que nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen después descubrirán, ya están ahora aquí delante de nosotros mirándonos a los ojos. Y sin embargo, todas esas cientos de miles de millones de oportunidades de cosas que hacer, somos incapaces de verlas. Y yo os animo a que las busquéis. Y para cerrar, cerramos con un grito y luego preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mal? ¿Qué hora es? Las 17. O sea, me he pasado como un campeón, ¿no? Pues acabamos con un grito y luego si nos da tiempo a tres o cuatro preguntas, ¿vale? Cuando diga un, dos, tres, no, no, no tengo miedo a la noche. ¿Vale? Un, dos, tres. No, no, no tengo miedo a la noche. Vale, y cerramos. Vale, no mucho haber estado aquí. Estoy ahí en Carlos Rebat. En LinkedIn, sé mi cuenta de Indra. Para cualquier cosa, estaré encantado de conectar con vosotros o que contactéis conmigo. ¿Vale? Y ahora preguntas. Las que me dejen. Preguntad cosas, chicos. ¿Por allí? ¿Juan Carlos? ¿Levantabas? ¿Te esperezabas? Te he pillado, ¿eh? No, 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 no. ¿No os animáis? ¿Lo veis así o no lo veis así? ¿Veis que podéis hacer cosas importantes o...? No, simplemente creo que ha sido una charla muy motivadora y muy interesante, pero me ha faltado una pincelada que es disciplina y esfuerzo. O sea, incluso para pintar tu pentágono, para establecer tus prioridades, para seguir la metodología que explicas en tu libro, tienes que ser disciplinado y esfuerzo. Es el primer factor bloqueante. Lo decía al principio cuando hablaba de Big Water My Friend, que ¿cuánto se tarda? Si uno espera que en un programa, en un MBA, en un posgrado, ya se va a convertir y de pronto va a salir y va a decir, joder, si es que he cambiado por completo, pues puede no ocurrir. O sea, esto requiere una disciplina, requiere ser un animal, requiere que cuando elijas un reguero de pólvora, camines con determinación en esa dirección. Con la esperanza de encontrar cosas nuevas. Pero te vas a encontrar cientos de miles de obstáculos. Y lo más fácil de partida es rendirte. Cuando hablaba de David Allen, la primera excusa que alguien pone cuando le dices, joder, he descubierto un método de productividad personal sin estrés, brutal. ¿Qué te dice la mayoría de la gente del 90%? Ya, pero es que yo no tengo tiempo. Es que es por eso. Porque no tienes tiempo porque te hace falta un método. O no, esto para ti te puede valer, pero yo como hablo con presidentes de compañías, mi agenda la gestionan otros. Se puede gestionar, pero que te exigen rigor para hacerlo y determinación para intentarlo. Implantar un método, un modelo, no es fácil. Sea para gestionar tu tiempo, sea para gestionar tu creatividad, sea para cualquier cosa. Requiere que confíes en que te va a aportar y que des pasos en el sentido de que te aporte. Y eso es disciplina. ¿Más cuestiones? Venga, ¿alguna pregunta más? Animaos, ya que tenemos la suerte de contar con su presencia. Hola, me llamo Pablo y quería preguntarte si piensas que la actitud es uno de los factores más importantes para alcanzar tus objetivos. Por supuesto, pero sin ninguna duda. Uno la elige, la actitud la elige uno. Y la actitud te cambia todo. Te cambia cómo ven las cosas. Porque cuando tienes una actitud, estás dirigiendo tu pensamiento también a la vez, con tu actitud. Es la antorcha y la pólvora. Entonces, tú puedes ver un problema como algo positivo o lo puedes ver como algo negativo. Si lo ves como algo positivo, empezarás a pensar en soluciones. Si lo ves como algo negativo, empezarás a pensar en justificaciones o verificarás tus hipótesis. Hablamos en el desayuno. He fracasado, es justo lo que pensaba, la he cagado. He fracasado, mira, me he acercado a esto. Estuve en una conferencia del que montó Twenty, súper chula, y dijo que para montar Twenty, un inversor antes había perdido medio millón de euros. Sí, pero me dijo, y lo que ha aprendido, perdiendo medio millón de euros, claro, al tipo que invirtió primero, seguramente no le gustó. Pero al que invirtió después, sí. Pero esa es la actitud que uno elige. Y cuando le preguntaron, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Hacia dónde va? Y él dijo, pues no tengo ni idea. Digo, yo me veo como que voy en un coche y hay montañas y hay valles y hay ríos y yo me conformo con elegir quién va conmigo en el coche. Porque al final, cuando mires al lado y digas, ¿cómo hacemos esto? Vas a mirar al lado y vas a decir, joder, pues hacemos así. Vas a buscar competencias, vas a buscar actitudes. La tecnología, el conocimiento, las barreras que comentaba antes son salvables. Lo difícil son las actitudes para caminar hacia ellas. Yo creo que es reclave. ¿Alguna más? Bueno, yo quería preguntarte una cosa. Lo apuntabas como una idea polémica. A mí la verdad es que me lo parece, ¿no? El comentario que has hecho de que un aumento en el conocimiento de alguna forma limita tu capacidad de creatividad. Entonces, me gustaría que lo... Digamos que cuanto más sabes, más disparada tienes tu diferencia. Digamos que infieres más porque sabes más. Digamos que las partes grises de un problema te es fácil opiarlas porque como estás acostumbrado a inferir y eso al final te hace no ver cosas. Eso es útil, muy útil para inferir y para tomar decisiones rápidas. Y es útil para otra cosa más que es para tener más lugares en tu memoria. Digamos que tu vocabulario de lugares en la memoria es más rico porque tu conocimiento es más rico. Decía Wittgenstein que inventar un lenguaje es inventar una forma de vida. Cuanto más rico sea tu lenguaje, más rico es tu manera de describir el mundo. Y en ese sentido es útil. Pero a veces hay que suspender eso y dejarlo aparte. Y decir, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si ese 20% gris que infiero no es así? ¿Y si la solución es otra? ¿Y si lo pensara este? ¿Y si eliminara esto? ¿Y si combinar estas tres variables? Y te abre un espacio nuevo de posibilidades. En ese sentido digo que el conocimiento es mutila porque te hace no hacer eso o te hace que pensar en hacer eso te parezca accesorio o no interesante. Ese es el sentido que le doy. No que sea malo per se. Aprender, al contrario. Hola. Bueno, lo primero, enhorabuena. Me ha resultado muy motivador. Pero veo que el problema que podemos tener a la hora de organizar todo tu tiempo, de gestionar tus proyectos, es que como sabes todo lo que tienes que hacer a continuación, siempre tienes algo que hacer. ¿Cómo gestionar ese desgaste? Mira, te lo enseño en una traspa. Tienes muchas cosas que hacer. Tienes muchas cosas que hacer. Yo en mi metodología tengo entre 250 y 300 cosas que hacer, siempre. 250 y 300. En mi nivel de grano atómico, 250 cosas que hacer. Entonces, yo cada semana hago una revisión semanal y me las posiciono en base a lo que tengo que hacer ahora, después, algún día o por lo que espero. Digamos que si alguien me debe algo, no me olvido porque me pongo en waiting. Lo uso de Evernote y está en waiting. Mario me debe algo, cada dos semanas se lo voy a recordar. Tengo esa noción de waiting. Y no la ligo a calendario. Yo sé que la vida me va a hacer cosas, me van a convocar a una reunión inesperada, me va a llamar mi jefe y me va a decir, necesito para mañana que me hagas un reporte de yo no sé qué porque me llama el director general para yo no sé qué. Entonces, digamos que eso ocurre y lo doy por hecho. Pero cuando recupero el control sobre mi vida, sé lo que tengo que hacer a continuación. Porque sé what's next. Cada proyecto tiene una acción siguiente. Solo voy a mi lista de tareas y digo, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ahora, Carlos, tienes control durante una hora, ¿qué es lo que vas a hacer? Y maximizo el impacto. Ese es el... Tienes muchas cosas que hacer, pero si no las categorizas... El problema era que, como siempre sabes lo que tienes que hacer, siempre haces algo. ¿Cómo gestionar el ahora voy a hacer una cosa? ¿O cómo gestionar el no voy a desgastarme o voy a tener tiempo libre o no sé? Te lo priorizas. O sea, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? Normalmente es una cosa. O ninguna. En el lado, posiblemente para hacer hoy, si hoy tú piensas que tú... Imagínate, te consideras muy importante. Tienes 300 cosas que hacer. No, pero por ejemplo, tienes 300 cosas muy importantes que hacer. Te pones enfermo, le pasas algo a un familiar y todo desaparece. ¿Era tan importante? Pues a lo mejor no. Es next. Es cuando recupere el control, vuelvo y ahí tengo 12 o 13 tareas. Yo normalmente tengo ahora una o dos en el NES, 12 o 13, que son las que hago durante la semana. Y si voy rápido, meto más. Y si voy lento, pues pongo otras. Y los proyectos a veces se atascan y haces el wash next de otro y los vas balanceando, como si manejaras pelotas en el aire. Pero la aprendización la haces tú. Lo que genera frustración es ligar tareas a calendario. Todos lo hemos hecho. ¿Y qué pasa? Que nunca lo cumples. Y lo arrastras, y lo arrastras. Y dices, es que no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer. Bueno, pues hay que hacerlo de otra manera, yo creo. Alguien, si no me cuelo yo, tenía, Carlos, un comentario y una pregunta muy rápida. Porque vamos, no sé si os acordáis, hace tiempo, por eso me ha sorprendido cuando he visto yo esa observación de un anuncio de ING. Hay que desaprender, creo que era algo de eso, para el tema de visualizar. Me ha llamado la atención, digo, pues a ver si te lo habían robado, probablemente eso viene de algún lado. Y luego otra cuestión, ya más seria, es, en España, en general, por tu experiencia, somos más creativos o menos creativos. Y si consideras que lo que es el sistema educativo limita la capacidad o el potencial creador que tenemos, ya que estamos viendo que un factor clave es pensar en buscar la excelencia, cuando muy probablemente, y siempre sale en todos los debates, que se premia o más bien tendemos a igualar o a penalizar esa excelencia. Yo creo que España es un país muy creativo. Yo pienso que el español es creativo. Desde el lazarillo de Tormes hasta hoy siempre hemos sido gente intrépida y gente orientada a la acción. Quizá un poco reactivos en nuestra respuesta, pero cuando ha habido que crear hemos sido capaces de crear y tenemos creativos en todas las disciplinas, en España, en todas, en la medicina, en la biología, en el arte, en la cocina, en el mundo de la empresa, yo creo que el latino es creativo. Y se ve, Mario o Juan Carlos, los que trabajamos en proyectos internacionales hemos trabajado, el español con tres conceptos ya aporta a la conversación. Mientras que a lo mejor un anglosajón necesita tener una tasonomía, necesita tener un discurso para atreverse a aportar. Eso por un lado. Yo creo que somos muy creativos, por una parte. Y luego en el sistema educativo que me decías, yo creo que lo que habría que trabajar, que es muy difícil, le hablamos en el desayuno, es lo que le pasaba a Janet Devling al principio. Hay que encontrar para cada persona de un aula cuándo cambia de esa inseguridad a entrar en esa seguridad. ¿Qué es lo que le hace cambiar? Y si lo descubres para eso, pues has encontrado un profesional vocacional en una disciplina, en cualquiera, en la música, en la tecnología, en el desarrollo de negocios, en la pintura, en lo que sea. Cuando una persona, uno de vosotros, de pronto emprendes una actividad y el tiempo desaparece. Eso es lo que desde niños hay que tratar de encontrar. Dice que en Robinson, poniendo un ejemplo, que si entras en un aula de niños de cuatro años y dices, ¿quién sabe leer? Te levanta uno la mano, el del padre que a lo mejor haya hecho un esfuerzo. Dices, ¿quién sabe bailar? Y todos levantan la mano. Y te pasas a 14 años y preguntas, ¿quién sabe leer? Y todos saben leer, menos el uno que no, el despistado. Y preguntas, ¿quién sabe bailar? Y no te levanta nadie la mano. Bueno, ¿que se han olvidado de bailar o han ido incorporando miedos al fracaso, miedo al ridículo, miedo a exponerse, miedo a...? En un libro que se llama La magia de pensar en lo grande, hay un ejercicio de antiestrés que es, en un foro como este, preguntar siempre. Aunque no tengas en un comité, preguntas simplemente por el ejercicio de ejercitarte. Como, bueno, voy a levantar la mano y voy a preguntar algo. Con aporte mayor o menor, pero por el hecho de atreverte a preguntar. Por eso, atreveros. Me pasa que ya me he extendido, ¿no? Venga, ¿alguien se atreve? ¿Alguien más? ¿Alguien se atreve a preguntar algo? No, es que quería preguntar sobre el papel de la felicidad, porque como has dicho que la felicidad no es algo importante o es... Bueno, todos buscamos la felicidad, yo creo que toda persona lo que busca es la felicidad. Lo que no sabe uno es cómo conseguirla. Lo que yo decía es que como uno no sabe cómo trabajar para ser feliz, es difícil saber cómo trabajar para ser feliz. Es más fácil pensar qué cosas me hacen feliz para construir proyectos en torno a eso, invertir tiempo en torno a eso, y la felicidad es un resultado de eso. Entonces, es lo que dicen, que la felicidad se crea. ¿La felicidad se? Se crea. Se crea, claro. Si tú haces algo que te gusta, ¿cómo te sientes? Feliz, realizado, que aportas a la sociedad, disfrutas, el tiempo pasa más rápido. Si haces algo que no te gusta, ¿cómo te sientes? Pues llena tu tiempo de cosas que te hagan feliz, y ya está. Parece fácil, ¿no? Bueno, podemos ver que genera bastante expectación tu charla. Estamos pasándonos considerablemente de la hora, pero no puedo cerrar sin hacerte una pregunta que me parece especialmente importante en este foro. ¿Qué oportunidades ofrece la informática para ser creativo? Yo creo que todas. Porque digamos que la tecnología tiene un time to market muy ágil. Digamos que montar un negocio en un sector más clásico requiere más infraestructura, requiere mayor inversiones, pero montar una idea creativa con una base tecnológica, de pronto en dos meses estás en la calle y estás en internet, y tienes la viralidad de las redes, y requiere menos inversiones, el time to market es mucho más ágil, y lo puedes hacer en tu casa, con una inversión mínima. Entonces, en ese sentido, inventar un nuevo concepto parece sencillo. Cuando yo vi Twitter la primera vez pensé, ¡qué gilipollez! Twitter, mira Twitter. ¿No? ¿Quién pensaría que Facebook era algo interesante cuando se montó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo Facebook? ¿Quién hizo Twitter? ¿Quién montó Apple? Les pasa a uno de cada un millón, pero digamos que la barrera de entrada en cuanto a poner algo fuera, no existe. Un tipo con un alquiler en un proveedor se monta un servidor y pone un servicio en la web. Pues nada, ya sabéis. Bueno, pues me queda solamente agradecerte especialmente tu presencia aquí, la magnífica charla que has hecho. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.